Estamos en la ciudad de Chihuahua y vamos a empezar Miss Beauties, mi nombre es Biannelli Estoy cortado Biannelli, corté Avili, manténglo, manténglo, manténglo Vente paralelo para acá, para acá, ahora para acá, vamos a la cámara Porque estamos aquí en el Ángel, vamos a empezar a grabar con mucho calor ¿Qué tal? ¿Te cansas? Sí, el suelo horrible Niño, de pelota, ¿saliste en la tele? Ya acabaste Ya, ahora sí ya